No, no, está dentro de los límites de lo estrambótico, todo esto... Sí, totalmente dentro de los límites de lo estrambótico, sí. El mundo de... Una cosa que me parece muy estrambótica es el mundo este de momias, cuerpos incorruptos, reliquias... Me parece bastante bizarro, ¿no? En ese sentido de cosas que uno no se espera encontrar, ¿no? Y dentro de eso, ¿no? Hay uno de los sitios que más me ha impresionado, fue Guanajuato, el Museo de las Momias de Guanajuato, que... Guanajuato es zona de producción de plata en México y el cementerio está en un sitio que hay un contenido alto de... No sé si era nitrato de plata o lo que fuera. Y además le daba el sol a la tapia. Entonces, los cuerpos que estaban en esa zona no se corrompían, sino que se secaban. Y además, ¿verdad tú? Que mejoras, mejoras, ¿no? Hay gente por la calle que tiene peor cara que las momias de Guanajuato. Y la cosa era el museo, porque el museo exponen a las momias, pero la exponen de una manera tirando ya a lo de la parada de los monstruos, ¿no? Ya una cosa... Porque tiene... Bueno, en la salida... En la salida había un cartel que ponía no olvides hacerse un selfie con la momia, con una momia. Y después, dentro del museo estaba la manquita, la cantinfla, no sé qué, le ponían nombre a las momias. Y había una sala de los horrores, ¿no? Que en la sala de los horrores ya era disfrazando a las momias, en fin, una cosa que, tú sabes, me parece que era un poco de falta de respeto, porque al fin y al cabo eran personas que estaban muertas y que, yo qué sé, no creo que no sea del gusto de nadie que lo vean ahí como una mojama y, en fin, vestido de Miguelete. Pero bueno, el caso es que allí estaba... Allí estaba... Sí, os recomiendo encarecidamente. Sí, 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 además... Hay pelis. Hay películas, hay películas de... Digamos que es de consumo patrio en México, ¿no? Capulina contra las momias. Capulina es como el va a expenser mexicano y salían las momias, que eran las momias como si nos poníamos una sábana y íbamos corriendo aquí, unas tortas que les pegaban las momias, y cada vez que salían, en fin, todo muy estragmótico. Todo muy correcto.